Hola, soy Sarah Brightman. Hablemos de lo que podemos hacer para cuidar nuestro planeta. Este es uno de los manglares más grandes del mundo. Es el hábitat de muchas especies en peligro de extinción y también protege a las comunidades locales contra ciclones y desprendimientos de tierra. Protegiendo la naturaleza, ayudamos a proteger la vida. A fin de conservar los sistemas ecológicos que nos sustentan, Panasonic participa en campañas de reforestación, en la educación de los niños sobre el entorno y en muchas otras iniciativas. Panasonic, ideas for life.